Heriberto Alcalde, el champion, Heriberto. Alcalde de Higüey. El panorama cambió. Bueno, hace rato tenemos una verdadera figura para representar la provincia de Altagracia. Un hombre con todas las condiciones que se necesita para ser alcalde, lo tiene Heriberto. Solo 30 días, todo el mundo, Heriberto, Heriberto, Heriberto. Mira la puerta, donde está. Este es el lanzamiento, que se prepare para lo que viene. ¿Qué tú le mandas decir a los contrincantes? Que se una para acá todos si quieren ganar, porque van a perder todo. Se van a quedar fuera del marco. Estamos en progreso. Muchachas, ten dignidad, ten vergüenza. Este pueblo no te quiere. No estamos en atraso. Heriberto Santana, síndico. Heriberto, mil por mil. Ahí es que estamos. Heriberto, para arriba. Todo el mundo está con Heriberto, increíble. Aquí está Máximo de los Santos, comunitario. ¿Qué es lo que pasa? Senta solo un metro del mundo, Heriberto, Heriberto. Bueno, esto es una cosa seria, mi hermano. Heriberto suena por todas partes. Lamentablemente, que recojan lo que quieren afiar. El 18 de febrero, Heriberto, entra al ayuntamiento. Heriberto Santana es el próximo alcalde de este municipio de Higüey. Porque el pueblo lo dijo. Esto no es que fulano lo dijo, no es todo el pueblo que está decidido. Aquí hay un alcoolí. De todos los partidos. Hay gente aquí. De todos los partidos. Esto es una... Esto es el pueblo unido. La población evangélica, comunitario. El pueblo, el pueblo en sentido... Los empresarios. Los empresarios. La gente de barrio. Todo el mundo aquí estamos. Los católicos. Queremos es... Cero retroceso. Vamos es hacia adelante, hermano. Ya lo sabe, Dejamín. Muchas gracias, Máximo de los Santos. Comunitario. En breve tenemos más. Gracias, Máximo de los Santos.